¡Vamos el lío! ¿Qué tiene tu ave? Espera antes, no te arriesgues A ver si no tienes Voy a por el siguiente Hay dos más, eh Hay dos más con los bichos estos Osea que cuidado A ver por dónde está la altura Vale, más o menos que me sitúe Ahora voy a jugarme la ¡Para que puta! Hala Hala Hay que llevarme un arma de ataques 600 O 700, yo ya no sé ni por dónde voy Eso no sé que llevo muchos años Y aún así cuesta dos cálizas con este arma, eh No te creas, que va a ser un paseo Vale, por aquí hay arañas con cabezas humanas Osea, lo tipo... Paches Vale, a ver por qué está activado A ver por qué no está limpio Vale, a ver por qué no está limpio Vale, a ver que siga leyendo Una palanca Tienes que acionar una palanca Lo tendrá al final Y se activará una cinemática Para que caiga el... Sí ¿Lo ha hecho ya? Sí, pero primero tiene que hacer eso Para que salte la cinemática Eh... Sí No Sí Eh Vale Ahora, a ver, atento Porque aquí puedes... Puedes correr peligro A ver, vamos a ver cómo lo hacemos Aquí una vez que caigamos abajo, ¿vale? Yo voy a intentar matar al bicho que te va a poner en frenesí Y que está en el otro lado pasando unas vigas estrechas Por lo que tienes que tener rapidez y cuidado Yo me voy a arreglar por ti Pero vamos, que me la voy a jugar Sí Y luego creo que también hay un par de arañas Aunque yo no las vi Y más que nada eso Ir a por el bicho, matarlo Y conseguirá el objeto de la campana del cuero Para caer en el objeto del cazador Así que a ver si me lo hago yo Va, ya lo he visto A ver Me ha matado Bueno, me ha matado, pero se ha matado él, creo O por lo menos se ha... Se ha caído por el puente también Es que es jodidísimo Este me ha quitado la barra de vida de un frenesí A la derecha hay un elevador Que es bastante fácil de ver Sí, antes de meterte en la sala grande Si no, en la sala donde está la escalera Estaba escondido, pero yo no la va baja Tranquilamente te ha gastado lo tuyo Que dices que tienes ciento y pico mil Yo no sé Como coño acumulación Y te vas con todo eso sin acumularme O sea, sin cazar ni nada Eres valiente Yo que cuando tengo... Yo ahora que me pide sesenta mil O sesenta y pico mil por mejor Cuando lo tengo me voy corriendo a... A canjearlo Sí, ya te he dicho Ahí en ese pasillo al largo Había mucha sabiduría de grande Gemas, conocimiento del loco Gemas sangrentas tal Pero tampoco te agradeces Mucha más cosa Porque desde ahí Puedes abrir el atajo Un atajo Más luego Tienes que ir a cargarte el ojo Que es por donde yo te he dicho Que es la zona Que se aconseja para ello No te queda tampoco mucho mucho más Si ha llegado hasta el final Para cargarte al bicho Tampoco te queda mucho Tampoco te queda mucho más Y ya te digo que a mi lo que me va a costar un coñazo en este juego hacer lo de la bomborra Tiene que dar mucha pereza en la bomborra Primero estoy viendo venir lo de la bomborra y lo son las peñas Hay que repetir, 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 repetir Y que no me tropean los objetos Bien, bien Yo tengo unas runas que son redondas que me dan cada una 18% de la ayuda de ataque O sea, tengo 18% porque si te mandé la foto, creo Como que vaya Yo creo que estoy, voy a farmear un poco para conseguir otra... Soy nivel 98, voy a subir al 99 ahora y ya lo dejo tranquilamente ahí A ver ahí, que coñazo... Que coñazo... Vamos a repetir, me va a dar mucho más Tiene que hacer la cera de la bomba Tiene que hacer la también, podemos hacer la cera de la bomba Loチro, lo hace que lo hemos de hacer la bomba Viconos en la bomba Lo saco, tu me va a ser, lo que pasa Lo全ero con la bomba Lo saco, se veió la bomba Lo pido, lo puedes hacer la bomba Pues, no está mal. ¿Qué tal la expansión del betini? ¿Ah, no? Ya, sí, sí, sí. Concebio, ¿no? Ah, vale, claro. Ya, por eso. ¿Qué te pasa, novia? Acabas de morir hace un rato. Bueno, no eras tú, pero se parecía a ti. O no sé si eras tú, no sé. Este juego más raro con un perro verde. Con mucho ría, con mucho ría. La embarazada, la novia, cada perro. Sí, clonízame. Vale. Pues ya podía haber dado también los trofeos con los bosses. Bueno, no, porque los bosses, claro, como hay que hacer la historia, pues me imagino que eso sí es obligatorio que cada uno se saque lo suyo. O sea, las mamorras son opcionales, bueno. Sí. Ahí está la negrina. Uy, casi me baja. Es todo tuyo, caballero. Ahora una cinemática, me imagino. El niño. No, la capucha, la capucha mola. Es el hombre de la capucha con la espada. No, la capucha. A lo mejor no llega ni segundas fases, ¿sabes? Y ya muere. Bueno, pues mi segunda fase. Mi segunda fase hizo falta porque somos muy chetos. Alá, cara pirámide y cara esqueleto con sombrero. No me he echado. Me tiene cariño. Pesadilla ejecutada. Ah, vale. La verdad que esto era diferente. Pesadilla ejecutada. ¿Qué es lo que tiene, tío? Y tan bestias, ¿sabes? No hemos dejado ni que se acerque a la segunda fase, ¿sabes? A mí... Bueno, ya estoy fuera. Porque estaba ya fuera. Vale. Claro, es que soy nivel 143, ¿sabes? Ya que ocupa. No hemos llegado ni que... Ni activar la segunda fase del combate que es cuando se pone un poquito más interesante con las copias y nada. Sí, yo igual. Estoy con la campana a ajustar salida del elevado. Ya ve. All Planet. Lo que esa... Yo en el... Ya ve. Qué rica. Sin duda alguna, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el boss más difícil de todo el juego ha sido la Midala de la Malmorra, ¿eh? Siendo lo de huevo. Bueno, sí. Bueno, sí. Porque yo esta mañana también he sufrido bastante. Sí, las cosas como son. Yo lo he matado solo a la novena o a la octava vez. Porque ya estaba desesperado. Hombre. Es fácil ahora. Niño, no llores más. Es que ahora voy a darte candela. El coro era otro cachondeo. El... El cara cebollino. ¡Suscríbete! 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 ¡Deja de bailar! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Para ruedas! Este juego es difícil... ¡No lo creo! ¡Que bueno! Qué arte Qué palizo Te hemos pegado No se puede usar el chat de bot Con Jospos Pero bueno, ese ha colaborado bien Tercio de cordón umbilical, perfecto Nodriza de Mergo Trofeo, mejor todavía Voy a ver un momentito Las sextas que me dice Pero vamos, esto era todo De momento Nos vemos en próximos vídeos Directos o lo que sea Con Bloodborne ya solo nos queda ver los finales No sé si se podrán cooperativos o no Pero bueno, vamos tan chetos Fijaos que yo voy Con nivel 143, todo farmeado dentro del juego En las morras y todo Y ahora subir al 144 Que mi mejor arma es esta Sin lugar a dudas Ya está aquí Host Lux de nuevo Y nada Esto es todo Nos vemos en los finales Hasta otra